Con permiso, señor presidente. Vamos a informar del plan de distribución de las vacunas. Adelante, por favor. De lo que se recibió el día domingo, el 13 de junio, de AstraZeneca y las dosis de Pfizer que fueron recibidas martes, miércoles y jueves, se realizó la notificación en lo que Sincan y Virmex se reorganizaron y se pusieron a disposición para distribuir 2.684.740 dosis. Estas dosis fueron distribuidas a los diferentes estados el día jueves por ambas formas, vía terrestre o vía aérea. En la vía terrestre se distribuyeron 1.612.000 dosis, 7 rutas que acudieron a Virmes y a Incán. Son los estados aledaños aquí a donde están las instalaciones. Se atendieron 7 estados, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Y se hicieron cuatro rutas para atender nueve estados. Estas rutas son la ruta 1 para Guanajuato, Guascalientes y San Luis Potosí. La ruta 2, Zacatecas, Durango y Nayarit. La 3, Michoacán, Colima. Y la ruta 4 a Veracruz. Por vía aérea, 1.072.740 dosis distribuidas ese mismo día jueves. Se cubrieron 5 rutas para atender a 12 entidades federativas. La ruta número 1 atendió Chihuahua, Sonora y Sinaloa. La 2, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. La 3, Oaxaca y Chiapas. La 4, Guerrero. La 5, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Adelante, por favor. En total, 2.684.740 dosis. Vía aérea, 1.072.740, como ya cité. 1.612.000 por vía terrestre. Se atendieron 28 entidades federativas. Se establecieron 23 rutas terrestres con 36 escoltas de seguridad que proporcionó la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. Las rutas aéreas, se establecieron 5 rutas aéreas con los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Se realizaron 17 operaciones aéreas con un total de casi 21 horas de vuelo. El total empleado fueron 1.100 hombres, 108 vehículos y 5 aeronaves para hacer esta distribución. Gracias, señor presidente.